Como con bronca y junado Lo lleva al presentimiento De que en aquel potrerito No existe ya el bulincito Que fue su único ideal Recordaba aquellas horas de guerra Cuanto libre del laburo se paseaba Me taparra y al codillo colaseaba Y en los burros se ligaba un metejón Cuanto no era tan junado por los hijos Compadreaba sin tener el manchamiento Una moza lo enredaba con sus cuentos Y jugó con su pasión Pero vivía en grupita De un mocito vidalita Que le entregaba sus cuitas Burlándose del mato Frente a frente y dando muestras de coraje Los dos guapos se trenzaron en el bajo Y el ciruja que era listo para el tajo Al mocito le cobró cara su amor Hoy ya libre la gallona y sin la chiva Campaneando un cacho de sol en la vereda Piensa un rato en el amor de la quemera Y solloza en su dolor Como con bronca y cunando De rabo de ojo a un tostado Sus pasos ha encaminado Derecho para la rabai Lo lleva al presentimiento De que en aquel poterito No existe ya el burincito Eras único en mi idea Derecho para la rabai